Con su venia, presidente. Presento ante este pleno cuatro reservas muy puntuales, las cuales considero que todas y todos podemos comprender y sentir, porque son propuestas que verdaderamente podrían mejorar la vida cotidiana de las mexicanas y los mexicanos, y desde luego de las y los nayaritas. Quienes caminamos las calles, los municipios, la capital de nuestros estados, sabemos que sus bolsillos de la ciudadanía se han visto afectados derivados de la pandemia. Muchos han perdido sus empleos, otros han perdido sus fuentes de ingresos e incluso ha habido gente que ha tenido que cerrar sus negocios de una manera definitiva. Ante esta situación, mis propuestas de reserva son las siguientes. Primero, deducción al 100 por ciento del consumo de alimentos de la población en restaurantes. Segundo, reducción del 50 por ciento del IEPS de gasolinas. Tercero, reducción del IVA del 16 al 10 por ciento. Y cuarta, reducción del ISR del 30 al 25 por ciento. La primera, con el fin de garantizar la reducción del 100 por ciento en los consumos de alimentos de la población en restaurantes. Uno de los efectos más perniciosos de la crisis sanitaria y económica emanadas de la pandemia COVID-19 y de la falta de una estrategia destinada a proteger los pequeños y medianos negocios tiene que ver precisamente con las millonarias pérdidas de la industria restaurantera. De acuerdo con el Inegi, en el país hay casi 600 mil unidades económicas dedicadas a los servicios de preparación de alimentos y bebidas. Sus ingresos para el año 2018 fueron de aproximadamente 440 mil millones de pesos y fueron responsables de la ocupación de prácticamente dos millones de personas en el país. La mayoría, hablando del 56 por ciento, son mujeres. En julio pasado, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados estimaba en 90 mil la cantidad de restaurantes cerrados ya producto del confinamiento y el riesgo de otros 30 mil lo hicieran durante los siguientes meses. Esto tendría por efecto obvio la pérdida de la industria restaurantera al menos en 300 mil empleos y una lenta recuperación del PIB restaurantero hasta dentro de cinco años, según las estimaciones recientes de la propia Canirac. En consecuencia, así como en distintos países del mundo se han puesto en marcha medidas de apoyo a los restaurantes, no puede ser que México es la excepción ante estos casos en el mundo. La recuperación del consumo asociado estrechamente al turismo y a la industria hotelera no será una realidad si no se implementan medidas fiscales que protejan la venta de alimentos y una forma de apoyar al sector turístico y a todas las familias dependientes de estos giros. La única manera es poder otorgar la posibilidad de la deducción del 100 por ciento en el consumo de los restaurantes para toda la población. Por otro lado, pongo a su consideración la siguiente reserva al dictamen que tiene como fin la reducción del 50 por ciento de las cuotas del impuesto especial sobre la producción y servicios, es decir, el IEPS de consumibles automotrices, que es uno de los principales componentes del precio de las gasolinas que consumimos para precisamente poder bajar sus precios. Ya pasaron dos años desde que prometieron ustedes bajar las gasolinas cuando llegaran al poder y las y los ciudadanos siguen esperando que cumplan con esta promesa. Entonces, para hacer que esto sea posible, hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por mi persona, estamos proponiendo que verdaderamente esto suceda y los invitamos a que hagan una profunda reflexión. Como lo hemos hecho desde el principio de la actual legislatura, el Grupo Parlamentario del PAN reitera su propuesta de reducir el IEPS de las gasolinas hasta un 50 por ciento. Estamos en contra de seguir imponiendo a las familias cargas fiscales excesivas, cuando lo que necesitan es corresponder a su esfuerzo reactivando la economía con mayores incentivos y mejores condiciones para que suban sus ingresos y mejoren su calidad de vida. También consideramos que las perspectivas de recuperación no son alentadoras, pero al mismo tiempo creemos que el gobierno federal tiene los recursos necesarios para acortar considerablemente el tiempo en alcanzar el nivel precrisis mediante la atracción de inversiones privadas, si es que se otorga una disminución del cinco por ciento en las tasas de impuestos sobre la renta a las personas morales. Si bien una disminución del cinco por ciento sobre la tasa del ISR de las personas morales tendría un impacto sobre la recaudación, también estamos considerando que el gobierno federal puede menguar el impacto mediante los siguientes conceptos. Aprovechamiento previsto en el dictamen que se discute por 119 mil 458.2 millones de pesos. Aprovechamientos obtenidos por la extinción de 109 fideicomisos públicos por un valor superior a los 68 mil millones de pesos. Concluyo su participación, senadora. Concluyo, presidente. Asimismo, estamos solicitando la reducción del IVA, que tendría un efecto positivo para la recaudación del consumo, lo cual también traería efectos positivos para la generación de empleos. El 80 por ciento de los puestos de trabajo en México generados por las micro, pequeñas y medianas empresas son la actividad económica del motor de nuestro país. Conviene señalar también que en efectos de la reducción recaudatoria no sería decisivo y que en todo caso las reducciones del gasto público debería verificarse en los rubros, en los rubros no esenciales, a fin de privilegiar en este momento las medidas que protejan el ingreso de las familias y que apoyen al bolsillo de los mexicanos y las mexicanas. Por eso estamos aquí proponiendo la reducción del IVA del 16 al 10 por ciento. Ustedes dirán, ustedes son la mayoría, si lo hacemos o si le fallan a más de 30 millones de personas con las que ustedes hicieron un compromiso directo, pero además ustedes deciden si le fallamos a miles y millones de mexicanas y mexicanos que en estos momentos no saben qué hacer con esta crisis. Gracias, presidente. Y quiero solicitar, si puede someter por favor a tablero sólo una reserva, la reserva de la fracción décima primera del artículo 25 y la que deroga la fracción vigésima del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Gracias. Senadora Gloria.